Un saludo y un abrazo fraterno para todos los sacerdotes de la diócesis de Cúcuta. Quiero presentar un saludo en nombre de nuestro bispo, de toda la diócesis, a los sacerdotes que prestan su servicio pastoral en esta porción del pueblo de Dios, en esta iglesia particular de Cúcuta, con motivo de la celebración de la fiesta de Jesús el Buen Pastor. Admiramos su trabajo incansable, su entrega, su dedicación en cada una de las comunidades parroquiales. Nos alegra muchísimo tanto esfuerzo, tanta dedicación que cada día hacen para anunciar a Jesucristo el Buen Pastor, para llevar esperanza, alegría, consuelo, paz a nuestras familias. El Buen Pastor, el sacerdote, sería el más pobre de los hombres si Jesucristo no lo enriquece con su pobreza. Sería el más inútil de los servidores si Jesús no lo llama amigo. Sería el más necio de los hombres si Jesús no lo instruye pacientemente como lo hizo con Pedro. Sería el más indefenso si Jesús el Buen Pastor no le fortalece en su vida. La clave, el secreto, el éxito de nuestra tarea misionera, evangelizadora, pastoral, está en permanecer unidos a Jesucristo el Buen Pastor. Que el Señor y María Santísima les acompañe siempre, les ilumine y les fortalezca. El Señor les bendiga a todos. Un feliz día del Buen Pastor. Hay unas características muy fundamentales por las cuales se necesita de que las ovejas requieran de alguien que las esté cuidando. En primer lugar porque ustedes saben que las ovejas tienen esa lana que se les va creciendo y es necesario que alguien las esté esquilando en un tiempo determinado. Porque si no se les quita esa lana, entonces esas indudablemente se pueden asfixiar por esa lana que se les va volviendo casi como una costra. Entonces es necesario el esquilador. Y por eso vamos a encontrar la figura del Buen Pastor en él en cuanto a que Jesucristo también nos limpia a nosotros. Siempre nos está esquilando toda esa maldad que vamos desarrollando muchas veces en la vida y que no nos permite expresarnos con plena libertad. Por eso el Buen Pastor no únicamente da la vida sino que también nos limpia. Además porque la oveja no tiene capacidad de orientación. Si una oveja se pierde del grupo, la oveja no tiene el sentido de volver a su redil. Por eso es necesario de que alguien vaya y la busque. Y entonces encontramos también el pasaje de San Juan donde expresa esta realidad muy concreta. Jesús deja la 99 y se va en busca de la que está perdida. Y cuando la encuentre, dice que hay mucha alegría, hay mucho gozo, hay mucho regocijo en esa persona porque es él el que la trae en sus propios hombros para que entre a formar parte de esa comunidad que él mismo ha querido establecer. Además porque también la oveja no tiene esa capacidad de defenderse por sí misma. Es un animal totalmente manso y de hecho en el profeta Isaías encontramos esa característica. Lo llevaban como cordero hacia el mataero. Porque ustedes saben que el cordero cuando se va a sacrificar es el animal que no dice absolutamente nada. Es un animal que ni siquiera hace el mayor grito de su vida sino que por el contrario guarda permanentemente silencio, guarda permanentemente, digamos, y calla. No tiene esa capacidad de... Por eso se requiere de que el pastor esté con ello y de ahí entender el sentido del báculo que lleva siempre el obispo porque es para defender, es para prácticamente liberar de los peligros las ovejas. Porque además cuando una oveja cae patas arriba ella no tiene la capacidad de volverse a levantar por sí misma. Por eso se requiere también la figura del pastor que esté pendiente de ella para que así la ponga en pie. Es que Jesucristo cuando nos levanta a nosotros de nuestra situación, de nuestras miserias nos pone en pie para que nosotros sigamos en este camino de la vida hacia ese encuentro personal y definitivo. Y el pastor siempre nos está dando a nosotros lo que él le ofrece mejor pastos tiernos para que la oveja sea bien, bien esté bien fortalecida agua viva, por eso él es fuente de agua viva y entonces nosotros podamos privar de esa agua para nunca más tenerse. De manera que el sentido del buen pastor no es simplemente una figura de una persona que está al frente de una comunidad para dispensarla en los sacramentos sino que también debe sacrificarse, cuidarla, liberarla de los peligros estar siempre atalayando cuando se presenta cualquier dificultad poner a todo el mundo en alerta y así evitar los peligros de la vida. Por eso el sentido del buen pastor es para nosotros el sentido que tiene nuestra vida como cristianas guiadas ellas por la persona de Jesucristo. El Señor es mi pastor, mi pastor, mi pastor, mi pastor. El Señor es mi pastor, mi pastor, mi pastor. El Señor es mi pastor, mi pastor, mi pastor. El Señor es mi pastor, mi pastor, el Señor.